¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte y darle... Acompáñenme a preparar arepas venezolanísimas para 20 personas. Aproximadamente 30 arepas. Comenzamos. Lo primero que vamos a necesitar es pechuga de pollo y carne de res. En este caso yo utilicé falda para poder desmecharla. La colocamos en una olla de presión, le colocamos agüita y comenzamos a picar los vegetales con los que lo vamos a llevar a hervir. Como pueden observar utilizamos pimentón rojo, amarillo, verde, cilantro, ajo, cebolla, entre todos los vegetales que quieran colocarle. El naturísimo que por supuesto no puede faltar y llevamos al fuego. Por otro lado vamos a tomar las pechugas de pollo, vamos a colocarla en una cacerola o una olla. Vamos a colocar el mismo procedimiento de la carne, pimentones, ajo, cebolla, cilantro, mucho ajo señores. El secreto de una buena comida venezolana es mucho ajo. El naturísimo que no puede faltar, lo repito, agüita y llevamos al fuego. Una exquisita modelito para el calor, claro que sí. Bueno, por otro lado vamos a tomar vegetales como cebolla y vamos a irlo licuando. Esto deberíamos de picarlo pero yo lo licué porque es mucha cantidad y lo vamos poniendo por separado. Miren que hermosa vista con la que estoy cocinando, ¿quién no desearía cocinar aquí? Bueno, continuamos. Luego que todo esto esté debidamente picado o licuado, vamos a ir colocando. Este en primer sartén vamos a colocar un poquito de cada uno y vamos a sofreír. Le colocamos un toque naturísimo, un toque de azúcar porque esto lo vamos a almacenar para usar para las habichuelas. En otro gul más grande vamos a colocar el resto de los vegetales. La diferencia es que a este le colocamos tomate licuado. Ahora en un recipiente vamos a colocar agua, nuestra famosísima e imponente harina pan. Vamos a ir amasando hasta que vaya cogiendo con textura. No debe de quedar ni tan suave ni mucho menos dura para que cuando se repose quede de esta manera. Miren que bueno. Ya cuando el pollito esté listo, retiramos, dejamos reposar. Y en estos momentos me está ayudando mi super cuñada Marielis a desmenuzar lo que es la carne mechada y el pollo. Miren como quedó, 20 puntos. Bueno, por otro lado tenemos habichuelitas, se utiliza habichuelas negras, pero solo encontramos una lata y nosotros lo hacemos como se pueda, señores. Entonces aquí agregamos todo esto, le botamos el agua obviamente y agarramos una lata de agua y se la integramos. Después en otro gul vamos a agregar un poco de lo que ya teníamos anteriormente. Sofrito, le colocamos la mitad, se la colocamos al pollo con esta salsa hond que es mi favorita, la four cheese. Tapamos y dejamos cocinar cuando ya las habichuelas estén más espesas, las retiramos. Le colocamos el mismo procedimiento con la carne, integramos tensofrito, le integramos la salsa four cheese de home. Usted puede agregarle lo que usted quiera, esa es mi favorita y yo se la recomiendo. Meñamos y tapamos. Por otro lado, mientras se cocinan las carnes, vamos a ir haciendo todo lo que son las 30 arepitas. No les dije anteriormente, pero las tarepas van a ser pabellón criollo y de la catira que es de pollo con queso amarillo y todo eso lleva platanito. Ah, para el queso llanero, yo sublo a su planto aquí en República Dominicana por queso de freír y miren que rico queda, queda delicioso. Para el queso amarillo utilizamos queso aguda tipo holandés, el aguacate que por supuesto no puede faltar. Y por último, no menos importante, la salsita de ajo, que si quieren la receta, pues lo dejan en los comentarios y se la publico. Y miren que delicia, señores, que banquete nos hemos dado nosotros con estas arepitas venezolanas. Miren toda la familia comiendo y disfrutando, demasiado rico. Si les gustó la receta, guarda, comenta y comparte. Ay, de verdad, muchas gracias por haber visto mi video. Si te gustó, suscríbete, comenta y dale like. Ey, no te olvides de activar la campanita.